Hello, gente, ¿qué tal estamos? Bienvenidos sean a la batalla ya contra la dragona. Me encuentro en el Nether, porque al final de cuentas hice un túnel hacia el portal del End, hacia el Stronghold, que de hecho estuvo cerca, o sea, fui en el Stronghold, creé un portal para que se abriera aquí en el Nether, y de ahí pues abrir la ubicación y después conectarle, y la verdad que no tuve exactamente tanto problema, porque pues pensé que se iba a abrir en un lugar nuevo, pero no, se abría en un lugar en el que yo ya he estado, y más que nada me complicó un poco mover la puerta en cambio de un Nether, me hacía unos pisos más arriba, por decirlo así, no fue tanta la dificultad, pero algo es algo, y ante todo pues bueno, aquí tengo ya mi arco, tengo aquí inclusive un cofre de Len, cosas, por allá es el camino que lleva, la fortaleza que pueden ver aquí, y acá es la desviación que hice para llevar hacia el portal que me conecta con la Stronghold, como ven pues sí, esto se creó justo en lo que viene a ser en el pasillo de la fortaleza de abajo, y tuve unos problemas con los Blaze, pero logré mover la parte de arriba. Ahora sí, vamos entrando, estamos acá, ya, punto de spawn, hasta acá, como, calabaza tallada, un texture pack que no lo hace tan constructivo, tan problemático digamos, vamos, a ver, el, bueno no, esto sí me lo voy a llevar, pero voy a ir acá al último, esto va aquí, esto en caso de caída, esto por si acaso, aquí está, regeneración, velocidad, resistencia al fuego, y fuerza, bien, I'm ready, bien soy yo, que si estoy listo, let's go, por favor que no haya algún bug, ¿de dónde nos lleva? no haya problemas, por favor dime, estoy en la isla, estoy en la isla, genial, estoy en la isla, arrojadiza de velocidad así, generación creo que todavía no necesito, necesito, arrojadiza de fuerza, todavía no, todavía no, a uno, no, no le doy, ella tiene, generación, todavía no creo, subir, fuerte, subir, fuerte, 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 hasta aquí, a ver, listo, au, creo que sí voy a necesitar la regeneración, si no le cuentas, perfecto, no veo la otra, le di, perfecto, bien, uno por abajo, no, espera, puedo desde aquí, si, hecho, y hecho, abajo, pero aún hay otra, no, no hay otra, no, se cayó la otra agua, perfecto, uff, le di, bien, no le doy, necesito subir algo, vamos arriba, listo, otro más, ninguno más hay ya, ¿verdad? creo que no, no, ya no, 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 si hay uno, si hay uno, si hay uno, queda uno, todo, esto, vamos aquí, aquí, falta un poco más, ya está, a ver, listo, hasta aquí, ahí le di, por madre, sin ver, me revuelto una, mira, si, ay, no, ya valió, ya valió, chorizo, valió, chorizo, changos, ahhh, ay, no seas, ¿es en serio? ya está, au, quítese, si le atino, wey, ay, dios, no, 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 a ver, esto, eh, oh, hinder, parista, es algo de eso, un teoría ahí, se mata pues la fuerza bruta de la dragona, Hay cierto, aquí ya Ay no, no, no Suerte me acordé De traerlas, es lo que me salva ahorita No sé por qué no usé el lado anterior Usé un guard de droga en vez de esto Au ¡Pues madre! ¿Dónde está Valentina? A ver A ver, regenera, regenera, regenera Hay que regenera un poco más de vida ¡Vamos! Da un disparo, güey ¿Cómo que no le doy? ¡Aleluya! 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 ¡Eh Minecraft! ¿Quién sabe? Puede que me anime ahora para intentar otra vez contra el Wither Ojalá esta vez se salga No como lo que falló y pues El Wither anduvo suelto por el ene En fin Muchas gracias por ver Vean aquí para la próxima Cuídense mucho Espérate en sus partidas Bye bye No como lo lleváis comien HA No como lo lleváis está наверное No como lo lleváis comien Gracias por ver el video.